Bienvenido a este video. Sé que tienes problemas para conciliar el sueño. Sé muy bien que en la noche tratas de descansar y se te hace imposible. Llega la mañana y te sientes agotado. Quisiera sentirte lleno de fuerzas y vitalidad, pero no puedes. Sé muy bien que el estrés está controlando tu vida. Es por ello que te dejo esta potente herramienta para que logres conciliar el sueño. Esta noche tendrás un sueño profundo y reparador. Cuando despiertes por la mañana, te sentirás con nuevas fuerzas. Con vitalidad, con ánimo, con deseo de trabajar. Para esta terapia, te pediré que vayas a tu habitación. Y estando en tu habitación, toma los auriculares y colócate en una posición cómoda, relajada. Y disponte a soñar, a descansar. ¿Estás listo? Muy bien. En este momento te pediré que cierres tus ojos, que te relajes y comiences a respirar lentamente. Relájate. 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 Escucha atentamente el sonido de mi voz. En cada momento escucharás el sonido de mi voz. Te guiaré a través de esta terapia. Respira profundamente. Debes estar muy consciente de tu respiración. Respira profundamente una vez más. Siente como tus pulmones se están llenando de oxígeno. Una vez más. Lento y profundo. Lento y profundo. Siente que tus pulmones se llenan de oxígeno. En este momento que estás llenando tus pulmones de oxígeno, cada célula de tu cuerpo se llena de vitalidad. Cada célula de tu cuerpo se está rejuveneciendo. Haremos unos ejercicios. Llenarás de aire, llenarás de oxígeno tus pulmones y sostendrás la respiración por un momento. Así es. Respira. Continúa respirando. Voy a contar hasta cinco. Luego, respiras profundo, retienes un momento el oxígeno y luego haces que el oxígeno fluya de ti lentamente. Lentamente. Comencemos el ejercicio. Respira. Respira profundamente y retén el oxígeno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Libera el aire lentamente. Estás sintiendo. Una sensación muy agradable. Te estás sintiendo relajado. Haremos el ejercicio una vez más. Respira profundamente. Respira profundamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Deja que fluya. A través de tu nariz. Lentamente. Eso es. Respira profundamente. Tres. Tus pulmones. Tus pulmones. Se llenan de oxígeno. Y tus células. Se fortalecen. Y te sientes muy pero muy relajado. En este momento te sientes en armonía con el universo, sientes una agradable paz, los dedos de tus pies se sienten pesados, muy pero muy pesados. Pesados, pesados y relajados, esa pesadez se siente en tus pies, tus pies ahora se sienten muy cansados, muy pero muy pesados. Sigue respirando, lento y profundo, lento y profundo, eso es, lo estás haciendo muy bien. Sientes que tus extremidades inferiores se sienten muy pesadas. Tus piernas, tus tobillos están pesados, muy pero muy pesados. Tus rodillas se sienten pesadas, pesadas y relajadas. Sientes ese peso en tus piernas como si fueran troncos, no las puedes mover porque están muy pero muy relajadas. La relajación está subiendo de nivel, tu pelvis se siente pesada, pesada y relajada. Ahora tu abdomen lo sientes pesado, relajas los hombros que de igual forma se sienten pesados, muy pesados. Tus brazos y antebrazos están pesados, pesados y relajados. Tus brazos se sienten como troncos, tan pesados que no los puedes mover. Aunque intentes mover tus brazos, aunque intentes mover tus brazos, no podrás moverlos, porque están pesados, pesados y relajados. Tu cabeza se sienten pesados. Tu cabeza se siente pesada. Los músculos de tu cara, de tu rostro, están relajados. Los párpados están pegados. No puedes abrir tus ojos, aunque así lo quieras. Pero te siente bien. Sigue respirando y te sientes con tanta paz, con tanta tranquilidad. Sientes una paz tan profunda, una tranquilidad. Te sientes feliz, relajado, cómodo, tan pero tan tranquilo. En este momento que estás en el estado alfa, en el que te sientes en armonía con el universo, yo comenzaré una cuenta regresiva. Y cada número que vaya mencionando, te hará descender en un profundo sueño. Cada número que mencione, te hará descender en un estado de relajación profunda. 10, duerme. 9, te relajas. 8, sientes tanta paz. 7, sigues descendiendo. 6, desciendes aún más. 5, cada vez más profundo. 4, cada vez más relajado. 1, 3, duerme. 5, duerme. 7, duerme. 1, te relajas. 7, cero. Estás en un nivel tan profundo de relajación. en el que escuchas mi voz pero cada vez la escuchas más y más lejos porque estás cayendo en un estado de relajación profunda tienes tanto sueño estás en un campo abierto y logras observar el cielo azul visualízalo visualiza el cielo azul observas las nubes las nubes tienen diferentes formas el cielo es azul las nubes blancas con diferentes formas la brisa mueve las nubes y tú te relajas cada vez más en este momento observarás que las nubes comienzan a pasar frente a ti y cada nube viene en forma de número comenzaré a contar porque las nubes pasarán frente a tus ojos cada nube cada número hará que desciendas más cada vez más más profundo observa atentamente una nube una nube con el número 10 el viento una nube con el número 9 te relajas más más profundo otra nube con el número 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 3 3 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 18 18 19 20 20 20 20 20 22 22 22 23 22 23 22 22 23 23 24 23 24 23 24 24 24 Pero ahora duerme, duerme profundamente, te relajas, y te sientes en paz. Estás tan relajado, y estás descendiendo más profundo, más profundo. 5. Comenzaré a hacer chasquidos con mis dedos, y cada chasquido y cada número te llevará a un nivel más profundo de relajación y de sueño. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Duerme. 6. En este momento, tu consciente ya no escuchará mi voz, solo lo escuchará tu subconsciente, porque tu consciente estará completamente relajado. 7. Duerme. 8. Te sientes en paz, completamente en paz, te relajas. 9. Tendrás un sueño profundo, completamente profundo. 10. En tu mundo todo está bien. 11. Todo está bien. 11. Solo déjate llevar por el sonido de mi voz, porque todo está bien. 11. El día de mañana vienen cosas grandes y maravillosas. 12. Te relajas, Dios cuidará y velará tu sueño. 12. Te relajas, te deja llevar por el sonido de mi voz. 12. Y en este momento, tus neurotransmisores comienzan a producir más y más melatonina. 13. Y desciendes a un sueño mucho más profundo. 14. Y despertarás hasta que escuches la alarma. 15. Toda la noche dormirás profundamente. 15. En la mañana que despiertes, despertarás completamente. 16. En la mañana que despiertes, despertarás profundamente relajado, saludable, lleno de energía. 16. Cada vez que escuches el sonido de mi voz, por cualquier medio, te relajarás profundamente. 16. Cada vez que escuches el sonido de mi voz, te relajarás. 17. El sonido de mi voz te traerá paz y tranquilidad. 17. Duerme. 17. Profundamente duerme. 18. Descansa. 18. Descansa. 18. Eso es. 19. Tu cuerpo recobrará la habilidad de moverse, pero tú seguirás completamente. 20. Profundamente duerme. 20. E�ltito. 23. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.